El niño de la promesa En vez de regresar a Nazaret, José y María permanecen en Belén. Cuando Jesucristo cumple ocho días de nacido, lo hacen circuncidar como lo ordena la ley que Dios dio a Moseis. Parece que también se acostumbra poner nombre a un bebé varón al octavo día. De modo que ellos llaman a su hijo Jesucristo, de acuerdo con las instrucciones que el ángel Gabriel había dado antes. Pasa más de un mes y Jesucristo tiene cuarenta días de nacido. A donde lo llevan ahora sus padres al templo de Jerusalén, que queda a unos cuantos kilómetros de donde están alojados. De acuerdo con la ley que Dios dio a Moseis, cuarenta días después de haber dado a luz un hijo varón, la madre de la criatura tiene que presentar una ofrenda de purificación en el templo. Eso es lo que hace María. Como ofrenda suya, presenta dos aves pequeñas. Esto lo verá algo en cuanto a la situación económica de José y María. La ley de Moseis indica que debería ofrecerse un carnero joven, que vale mucho más que unas aves. Pero si la madre no tenía lo suficiente para un carnero, pasaría con que ofreciera dos tórtolas o dos palomas. En el templo, un hombre de edad avanzada toma en brazos a Jesucristo. Se llama Simeón. Dios le ha revelado que no morirá sin haber visto el prometido Cristo o Mesías, de Jehová. Cuando Simeón llega al templo, aquel día, el Espíritu Santo lo dirige hacia el niño que trae José y María. Cuando Simeón toma en brazos a Jesucristo, le agradeces a Dios diciendo, Ahora, Señor Soberano, estás dejando que tu esclavo vaya libre en paz, según tu declaración. Porque mis ojos han visto tu medio de salvar, que has alistado a la vista de todos los pueblos, una luz para remover de las naciones el velo y una gloria de tu pueblo Israel. José y María se asombraban cuando oyen esto. Entonces Simeón los bendice y dice a María que su hijo es puesto para la caída y volver a levantarse de muchos de Israel. Y que como una espada aguda, el dolor le atravesará el alma a ella. En aquella ocasión estaba presente ahí Ana, profetiza de 84 años de edad. De hecho, nunca había faltado al templo. En esa misma hora se acerca y empieza a dar gracias a Dios y a hablar acerca de Jesucristo a todos los que escuchan. ¿Cuántos se reconocerán José y María por estos sucesos en el templo? De seguro todo esto les confirma que el niño es el prometido, el que Dios enviará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!